Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta del usuario ¿Qué dicen las cartas sobre mi vida futura? Me salió la carta del Reina de Bastos. Interpretación. El Reina de Bastos representa la pasión, la creatividad y el dinamismo. Esta es una carta que indica éxito y movimiento hacia adelante en la vida. Está bien posicionado para liderar proyectos creativos y otros temas relacionados con los negocios. Las cartas indican que tendrás éxito en este viaje y que el éxito vendrá a ti como resultado de tu pasión. Esta también puede ser una buena señal para el amor y la vida amorosa donde encontrarás éxito en tus relaciones y aventuras amorosas. El Reina de Bastos también se refiere a la autoestima positiva y al conocimiento de quién eres. Es importante apoyarte y confiar en tus habilidades para que puedas realizar tus objetivos a corto y largo plazo. Consejos de acción. 1. Continua siguiendo tus pasiones y trabaja arduamente en tus proyectos. 2. Toma la iniciativa cuando sea necesario y confía en tu instinto. 3. Celebra tus logros y aprecia tus contribuciones. Recuerda que tu autoestima es clave para tener éxito. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.